Yo soy de tierra caliente Y este es mi más grande orgullo Mi cajita de ser chiquitita, chiquitita y de puro pizca Mi cajita de ser chiquitita, chiquitita y de puro pizca Mi cajita de ser chiquitita, chiquitita y de puro pizca Mi tan nueva energía me coloque Me la llene de coca y olfada Mi tan nueva energía me coloque Me la llene de coca y olfada Buenas noches, buenas noches, estamos dando inicio Con cajitas y palabras se enamora una mujer Y cuando se ven perdidas nos echan a bolsar Mi novia me envió una carta tratándome de olvidar ¿Qué pensaba esa criatura que ella había de rogar? ¿Qué pensaba esa criatura que ella había de rogar? Música Me por si las he tenido Dime ser para un mar Me por si las he tenido Dime ser para un mar ¿Cuánto y más a esa chaparra que hoy empiezo de enamorar? ¿Cuánto y más a esa chaparra que hoy empiezo de enamorar? ¿Cuánto y más a esa chaparra que hoy empiezo de enamorar? ¿Cuánto y más a esa chaparra que hoy empiezo de enamorar? ¿Cuánto y más a esa chaparra que hoy empiezo de enamorar? ¿Cuánto y más a esa chaparra que hoy empiezo de enamorar? ¿Cuánto y más a esa chaparra que hoy empiezo de enamorar? ¿Cuánto y más a esa chaparra que hoy empiezo de enamorar? ¿Cuánto y más a esa chaparra que hoy empiezo de enamorar? ¿Cuánto y más a esa chaparra que hoy empiezo? ¿Cuánto y más a esa chaparra que hoy empiezo de enamorar? ¿Cuánto y más a esa chaparra que hoy empiezo de enamorar? ¿Cuánto y más a esa chaparra que hoy empiezo de enamorar? ¿Cuánto y más a esa chaparra que hoy empiezo de enamorar? ¿Cuánto y más a esa chaparra que hoy empiezo de enamorar? ¿Cuánto y más a esa chaparra que hoy empiezo de enamorar? ¡Vamos! ¡No te puedo dejar tu necesidad! ¡Vigo ya vente para el rato! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!